Muy bienvenidos a todos, soy Forretti y bienvenidos de vuelta a The Forest. Veréis, cuando he entrado no podía continuar donde estaba porque era todo de noche, no sabía nada, no podía construir así, ya sabéis que se ve fatal, pero tampoco podía dormirme porque tenía que esperar a que se cargara la barrita. El problema, pues, tiempo perdido no me apetecía, así que lo que he hecho ha sido poner un poquito de luz y he hecho todo este camino entero con lámparas pues para eso, para que haya más iluminación de noche. A ver, nos quedamos con esto, habíamos hecho solo la base y hemos dicho que ahora tenía que buscar la manera de subir hacia arriba. Así que primero voy a poner un techo, aquí, así, ahí, y después ya buscaremos la forma de seguir cuadrando hacia arriba. Listo, vale, ya hay un techo, ya está todo bien, y vamos a ponerle, no, no vamos a ponerle ahora nada, ahora lo vamos a dejar así. Ahora bien, si nosotros queremos hacer de esto otra torre, tenemos que despejar esto bastante. Estaba pensando en hacer una doble escalera, por ejemplo, ¿dónde estamos? Aquí, si hacemos una doble escalera, por ejemplo, veamos, aquí. Así, bueno, es que claro, el techo es súper bajo. Ah, bueno, quedaría así. Una cosa, claro, así no, ahí. Algo así, si es que puedo ponerlo derecho, claro. Aquí. ¿Vale? Sí, yo creo que sí, vale. Creo que sí, vale. Y esto sería aquí arriba. De la misma forma. Vale, más arriba no me deja. Con lo cual ahí tendría que poner el agujero. No sé si eso me va a dejar hacerlo así como yo quiero. Pero, a ver, ¿cómo quedaría esto? Así quedaría guay. Con lo cual tengo que hacer el agujero muy bien cuadrado con esto. Vale, vamos a ponerlo. Creo que tendría que ser justo aquí. A ver, ¿dónde empieza la historia? Vale, 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 vale. Pues creo que tendría que ser aquí. Así. Ok. Me parece que aquí queda perfecto. O al menos eso espero. A ver, subimos. Bueno, perfecto no queda porque tengo que agasarme. Tendría que quitar otro trocito más. Exactamente como este. Para eso... Tiene que ser, a ver, este de aquí. Y este de aquí. Porque esto pilla lo que viene siendo... A ver, es que claro que lo vea yo. Son estos... Ah, estos tres nada más. Vale, creo que ahí, ¿no? Creo que sería ahí. Ahí está, perfecto. Ahora sí. Ahora sí. Vale, pues tenemos esta entrada por aquí. A esta planta. Ahora la duda es... ¿Qué lado dejo de abertura? Este sería el suyo, ¿no? Sí, voy a dejar este. Entonces, a ver. Aquí tenemos esta escalera. Voy a poner otra de este lado. Para que quede guay. Vamos a ponerla más o menos aquí. Así. De forma. De forma que esto queda... Ahí queda bien. Justo ahí. Y esto quede justo aquí. Ahí, todo guay. Más o menos en la misma altura. Va a ser la intención. Pero no sé yo si va a quedar igual, igual. Sabéis que esto es un poco... Jugársela. Siempre. Pero creo que más o menos ha quedado igual. Tenemos que hacer dos agujeros. Pero la medida es la perfecta. ¿Cuánto he dejado de este lado? Dos troncos, vale. Pues así me guío. Estos dos, ¿no? Vale. Estos dos. Lo hacemos aquí. Y otro. Seguido igual. Para evitar ya tener que... Que repetir. Sería como una cosa... Así. Y ahora... A ver si ha quedado bien. ¡Papapai! Perfecto. Madre mía, tú. Que me voy a convertir yo aquí. En... En arquitecto, ya verás. Vale. Ahora voy a poner la barandilla. Esto. Que siempre me gusta. Sabes que me gusta ponerle... Estas cositas aquí. Porque lo hace como más seguro, ¿no? Ahí, así. No. Espérate, esto no me gusta. Voy a ponerle... ¿Por qué te pones tan lejos, tío? Yo te coloco aquí. Ahora. Ahora, vale. Hasta justo... Vamos a colocarlo... Vamos a colocarlo... Aquí. ¿Por qué te tuerces? No. No me gusta que te tuerzas. Ah, y no te tuerces, ¿no? Hijo puti. Ahora. Ahora. Perfecto, perfecto. Me cuesta cogerle un poco el punto a esto siempre. Vale. Y este... Tiene que ser... Por lo que veo... No me queda más narices que ponerlo... O hay, o hay, o hay. No me gusta eso. Así que vamos a poner este más atrás. A ver, una cosa así. Para que este... No, tampoco. Una pizquita, una pizquita delante. Es que no sé si justo ahí... Es muy justo. O... Sí, vale, vale, vale. Ahí está. Perfecto. Ahí está. Perfecto. Bueno, ese ha quedado un poquito más, ¿no? Ah, no importa. No importa. Es un mínimo detalle. Esto hecho. Esto hecho. Y esto. Vale. Vamos a ver si nos sale ahora con la otra igual. Y perfecto. Y nos metemos con el tema que nos toca aquí. ¿Esto por qué está aquí fuera? Vale. Esto hecho. Ahora vamos a hacerle lo que viene siendo el recuadro aquí. Que de hecho lo voy a hacer así. Y vamos a hacerle también este aquí. Que claro, evidentemente saldrá desde aquí. Y para que mantenga una línea recta. Sea más o menos hasta aquí. Ya está. Vale, ahí queda bien, ¿no? Vale. Voy a cerrar la puerta aquí. Y ahora esto tiene que ser. Una así. Otra aquí. Otra aquí. Vale. Este de aquí. Pues este de aquí. Y este. No, tú no. Tú no. Ese no me mola que se haya quitado. Vale. Voy a intentar ponerlo. Espera, espera, espera. Voy a aprovechar a quitar esto. Que no me gusta nada. Ahí. Por cierto, aquí a lo mejor. No. Ah, no. Aquí no está. Vale. Pues este tenía que haberlo dejado. Por imbecil. Bueno, no pasa nada. Lo ponemos así. Ya está, ¿no? Vale. Yo creo que ya está. Ahora hacemos esto. Bueno, este lo voy a poner después. Voy a poner todo este. Y a ver cómo va quedando. Vale. He hecho esto. ¿Esto por qué lo pongo así? Porque serían como las almenas. O bueno, lo más parecido a las almenas. Pero como esto quedaría un poco peligroso. Voy a cerrarlo con huesitos. Así. Ahí. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Pues esto sería... Bueno, no sé decirte. Una especie de... No he puesto de vigilancia, pero... También sería parte de la torre de vigilancia, ¿no? Así que vamos a ponerle el resto. Que vendrá aquí. Vale, aquí viene esto. Así. Quitamos este de aquí. Y el resto... Eh, no, no. Tú, no. Este no sé por qué se pone, ¿eh? De verdad. Vale, ya sé cómo solucionar esa parte. Porque estaba pensando en poner como ventanas. Pero ventanas no quedaría bien porque tendría que meter los de madera. Pero ya sé cómo hacerlo. Vamos a hacerlo así. Y así. Aquí tenemos una ventana. Ahora le ponemos otra encima y ya está. Ya tengo aquí esa ventana. Vale, listo. Y ahora le meto otra tanda aquí arriba. Enterita. Vale. Esto sí lo arreglo. Ahí, perfecto. Voy a montarlo ya porque así luego ya busco la manera de colocar el resto. Y me lo apaño un poco. Pero no sé cómo lo voy a arreglar. La verdad es que es que no tengo soporte. Esta parte sí que se soportaba sola. Pero la otra no tiene una base donde colocarse. Ese es el problema de este lado, por ejemplo. Supongo que a lo mejor si pongo el suelo. Pues no tendría problema. Pero quedaría como un ventanuco enorme. Y aquí igual. Pero bueno. Sería la solución. Porque es que de ahí a ahí no puedo ponerlo. Se cae. Básicamente se cae. No me deja colocarlo. Así que voy a ver cómo quedaría. Si le meto un suelo. A ver ahí. Creo que queda bien. De hecho el suelo no sobresale. Ah, sí sale. Anda, pues podría tener. Podría dejarlo. No sé. A ver. Se me está ocurriendo algo. Había pensado dejarlo esto así. Pero ahí si le meto un muro hasta aquí. O lo dejo así como tal. Si le meto así como tal. Podría tener otra planta igual arriba. Oye, pues es una forma muy chula de hacer una especie de balconcillo. Lo voy a dejar así. Lo voy a dejar así. Me ha gustado. No salió sin querer. Pero me ha gustado. Así que lo vamos a dejar así. A ver. Todo hecho. Qué maravilla construir así. Y listo. Madre mía. Mira el ventanuco. Ventanuco. Y ventanuco por aquí. Por allí. Oye, pues queda súper guapo así. Me está molando un huevo. Es más. Voy a hacer una chimenea aquí. Bueno, no, mira. Es que voy a tapar esto. Fíjate lo que te digo. Que voy a tapar esto. Vale, a ver cómo me queda esto. Puede quedar algo chulísimo o puede quedar una auténtica mierda. Pero yo creo que puede quedar algo chulísimo. Voy a usar esto de guía. Vale, esto lo montamos todo. Creo que puede quedar muy guay. Ahora no lo sé. Ya lo veremos. Espero que tampoco me atraviese hacia arriba. Tampoco es la idea. Pero... Pero... A ver. Vamos a hacer este lado. Este lado. Este de aquí. Y este de aquí. Y claro. Queda este lado así mal. Qué putada. Bueno, da igual. Ahora hacemos el siguiente. Justo ahí. Y quitamos... Este y este. Y súper chimenea. No se ve ahora una mierda. Pero a ver si irla enciendo. A ver qué tal queda. Vale, listo. Encendemos. Y... ¡Pum! Chimeneaca, tío. Ahí está. Ya tenemos iluminación. Queda muy guay, tío. Queda muy chulo. Voy a poner un poco de luz aquí. Y hoy lo voy a dejar así. Simplemente con la iluminación. Claro, vamos a terminar con eso. Y hemos hecho una planta entera brutal. Bueno, brutal. Al menos para mí. A mí me gusta como ha quedado. Vamos a ponerlas... A gusto. Y lo voy a poner justo ahí. Vale. Perfect. Una a cada lado. Ahí. Y ahora otra aquí. Y todo queda súper iluminado. Vale, vamos a ponerlas C. Así no me molesta cuando salga... Y suba por las escaleras. Aunque estaba pensando... Tendría que poner también abajo. Que se me ha olvidado ponerlas. Ahí. ¡Pum! También aquí en la puerta, claro. Porque si no, no vamos a ver nada. Aunque aquí... Espérate. Aquí mejor la voy a poner de estas. ¿Qué viene para mí? Ahí está. Una a cada... Bueno, una a cada lado, no. Mejor una ahí. Así. Sobre la puerta. Vamos a poner otra por aquí. Por el medio, más o menos. Digo más o menos porque... Evidentemente no va a quedar en el medio. Va a quedar... Como una cosa... Así. Ahí. Eso es lo más al medio que se me ocurre ahora. Vamos a poner otra aquí. De este lado. A ver... Ay, mierda. Si, la tenía mirando para mí ya. Aquí. Justo ahí. Vale, guay. Y ahora tendría que poner luces. Pues en estos lados. No sé si ponerlas aquí en esta esquina. Voy a ponerlos aquí. Sí, justo aquí. Ahí. Vale, una por aquí. Y otra por aquí. Y luego pondré otra en el techo que quedaría guay también, ¿no? Otra por aquí. Espérate. Como esos son tres, pues otra aquí en el medio, ¿no? Aquí. Vale. Ahí está. Bueno, iluminado está. Y es como un balconcito todo guapo para mirar. Vaya, pues me gusta, ¿eh? Me gusta como ha quedado. Este quizá más cerrado que aquel. Aquel ya queda más abierto, pero... En cualquier caso me mola un montón. Esta planta yo creo que la podemos dar por terminada, al menos por ahora. Voy a ver arriba. Luego tendremos que hacer otra escalera aquí. Igual que esa. Igual que esa, para arriba. Así aprovechamos todo ese espacio para ir haciendo escaleras así. Como estas. Vamos a meterle aquí también una lámpara. Aquí. Espérate. Junto a la escalera. Ahí está. Otra aquí. Y... Sí, ya está. Ahora esta sería de este lado. Espera. Un poco más recta. Vamos a colocarla... No, no, no. Ahí. Bueno, es que el sitio... Ahí. Y otra a este lado. Además, el fuego de arriba nos está iluminando. Por lo que estoy viendo aquí. Que por cierto, la fogata de arriba todavía está encendida. No, ¿verdad? Se habrá apagado. Bueno, pues a ver. Esta es la entrada. Yo creo que está molón. A mí me gusta. Queda guay. Entras aquí. Tenemos todo esto. Un gran fuego. Incluso... Estoy pensando... ¿Y si hiciera otro gran fuego aquí? También quedaría guay, ¿no? Vale, pues otro gran fuego aquí. Yo creo que queda guay. Ahí está. Pues por hoy ya está. Voy a dejarlo así. Además esto ilumina aquí arriba. Que esto mola también. Ha quedado guay. Voy a verlo desde fuera. Quiero ver cómo se ve. Por aquí no puedo pasar, ¿no? A ver. Ah, sí que puedo. Oh, sí que puedo. Vamos a verlo cómo se ve desde aquí. Vale, ahí se ve chulo. Quizá debería de subir más la muralla. No lo sé. Oye, pues se está viendo guay, ¿eh? O sea, si alguien viene aquí así. O si alguien viniera. Si hubiera gente para venir. Pues mirad cómo se vería todo. Está quedando muy, muy molón. O sea, esto sería como... Bueno, es que no sabría muy bien definir cómo sería esto. Porque estoy construyendo un poco como se me viene a la cabeza, tío. Y no sé ni lo que estoy haciendo. Pero mira, esto queda guay. Va a ser un mega torreón brutal. Que tendré que ir recortando un poco. Porque quizá la base es demasiado grande. Y hacerlo en dos partes o algo así. No sé. No sé. Bueno, no sé. Ya lo iré haciendo. Esto más que un torreón casi que parece un faro. Lo cual también queda guay para eso. Y bueno, y esto es mi pequeña fortaleza. Que... Aunque está en madera. Pero queda guay. No sé. Me está gustando. No sé a vosotros. Pero, como os digo siempre. Yo voy a dejarlo por aquí. Así que ya sabéis. Si os ha gustado, dejad un like. Comitad abajo qué os ha parecido. Compartid el vídeo. Que eso siempre me ayuda muchísimo. No os olvidéis de seguirme por mis redes sociales. Para no perderos nada. Y... Suscribiros si no lo estáis. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.